¡No camine también! ¿Ahí eres otro? Ya, vamos ¡No! Bila marquita en golaar Me mató Buena Facu ¿Por qué no te escucho en Discord? ¿Te molestaste? ¿Cómo está esa hamburguesa? Sí, 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 pues sí, reguardo el fitocatto hamburguesa, está espectacular Estoy matando los fantasmas de Morrox Para sacarlo de Aulus Ring Con esto Ay, se me cambió, me dio Cuando me tira Aspercio el Me tira Aspercio el gospel y me caga el daño Ahí está Ahí sí Ah Aquí cualquier mono, te raja Hay que andar con cuidadito Me pillo un fantasma y lloro Está al lado un chocolate Tengo que pillarlos solitos para poder matarlos Si no, imposible Por ejemplo, como ahora Espera un poquito, vamos a hacer tiro Ya, me voy a la ciudad y te muestro el arma Mato con... Un Composite más 10 Con dos Maui Y dos Strofe ¿Te recuerdas? Es el arco que hueví un montón para sacarlo Que me demoré como 3 semanas O más Bueno, este es el arco Aquí es donde se ocupaba Aparte también para matar al Thanatos No tengo ospercio o no tengo ospercio oh un chocolate, no me vio oh y los fantasmas, a ver voy a ver si lo puedo matar sin molestar al otro el desigualdad está bueno el daño creo yo, ¿no? eficiente, mato rapidito el tema es que tengo que pillarlo solo, no lo puedo pillar con otro si no me rajan uy 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 me van a matar me tocan y me matan los fantasmas no me pegan, pero los otros todos me me dan un hit y me mandan a mimir depende de lo que queréis farmear, supongo que lo que yo quiero farmear es con Sniper o si no con Stragle Editor con Stragle Editor y matar con lo que usamos en Odin y si queréis sacar por ejemplo el Diabolos Malteo o cualquier otra cosa, matar con Asura nomás pegarle una Asura a los monos y mandarlo a su casita ya, aquí tengo doble ataque así que voy a tirar Warp, a ver si alcanzo a aprovecharlo ya tengo doble ataque y doble stat ya están más 20 entonces a ver ojalá alcance a aprovecharlo ohhhh, ¿cachaste? lo hice PR mira aparece un detallido ah, a ver es con delay si tiene un delay porque para que mantenga la calidad del video porque si no al título de YouTube se ve muy fera Ah, jaja, me tiene muy odiado. Oh, me likeé. Voy a parecer muerto. Oh, me salve. Desde el jueves pasado que el internet de telefónica al sur anda con mucho lag. Ha tenido problemas. Todo el fin de semana. De hecho, el otro día no podía ni jugar. Ah, que este me mate. Se me acabó el CP. No lo hago un básico nomás. No, caí. No, caí. No, caí. No, caí. No, caí. ¿Modo el ataque o no? Ahí voy. no, pero ya volví a trabajar me dio otra vez medio asperse ya volví a trabajar el viernes el viernes volví a trabajar así que igual no perdí tanto podría caer unos bellitos me cayó una biblia en alto no, 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 no gracias, telefónica del sur me quedaba la última agua acá no, 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 no . ¿Dónde viene? ¡Oh! No me voy a borrar el MPI, está complicado esto del internet, del lab Dale 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 No sé si cuando me encanta el arma con Holly me perjudica o me ayuda aquí Parece que me hacen plagas con el arma de los Holly Pegado, pegado No este me va a pegar un hit, a lo mejor me va a matar no se que golpe será ese pero cada vez que se acerca pegan un hit, ahhh, me quede pegado que hora es? ya tres minutos mas y me voy a a mimir no se que voy a eu me traiga no se que voy a hacer no se que voy a jugar es que me voy a hacer No, me he pegado Otra vez No, parece muerto Está difícil jugar con la No, parece que el Ese es el Conectado 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 ¡Pero, pedo, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Oh, me voy a morir! No, no se puede jugar con lag. Bueno. Será a mi mira entonces nomás.